Tuyo, un poquito tuyo No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un vuelo ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompito bajo y medio por seguir tus pasos Cargarte la maleta mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un yoquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Pa, ma, pasó algo terrible Se llevaron a Lalo a la cárcel ¿Cómo? ¿Cómo que está preso? ¿Pero qué pasó? Choco, lastimó a alguien ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a mi niño? Ma, lo que pasa es que estaba manejando tomado Y lo paró la policía Y le hicieron esa prueba del alcoholímetro Y no la pasó Y pues se lo llevaron preso ¿Pero cómo se le ocurre manejar en ese estado? Por Dios Ay, no, no, no es momento para reclamos Digo, tenemos que hacer algo, Antonio Martina, manejar borracho es muy grave No le va a venir mal Pasar una noche en la cárcel A ver, limpa Estamos hablando de mi hermano ¿Qué te pasa? Lo siento, hija Eduardo tiene 22 años Y es la tercera vez que se mete en líos Así que de este no lo saco ¿Qué tiene que ver la edad? Es tu hijo, ma Así es, es mi hijo Y todos debemos pagar por lo que hacemos Todo en la vida tiene una consecuencia ¿Estás loco? Si tú crees que voy a dejar solo a mi hijo Mi niño no va a pasar una sola noche En ese lugar solo Para nada, para nada A ver Sí, Ana Sí hubiera podido ¿Hubieras podido qué? Enamorarme de ti Mira, te traje Ay, perdón Yo no sabía que... No, 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 no te preocupes Yo nada más vine a visitar a Elvis Para ver cómo estaba ¿Bien? Bien, ¿no? Sí, bien Bueno, me voy Ojalá que te mejores Gracias ¿Qué onda con Elena, Elvis? ¿Qué tiene? A ver, ya no soy tu hermana chiquita, ¿eh? Cuéntame ¿Qué? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, ya, qué menso eres Siete, ocho, nueve, diez ¿Qué traes ahí? A ver, ya Pues te había traído alegrías Pero ya ve que estás bien contento Qué rico Mira nada más, Eduardo Que conste que no estuve de acuerdo con sacarte Esto debiste arreglarlo tú solo Ay, ¿cómo diablos iba a arreglar algo solo? Estaba encerrado, por Dios Catalina, gracias Déjalo solos Bueno, como quieras Pero por favor no griten, ¿sí? Mi amor lindo Come algo antes de acostarte, ¿sí? Sí, ma'amor Te amo, mi amor Yo también Ya sé que la regué bien, gacho Perdóname ¿Perdóname? No se trata de pedir perdón, hijo ¿Cuándo vas a madurar? Mira, papá Si me vas a echar bronca Es mejor que me eches de una vez bronca Por todo Y así no te quedo debiendo nada ¿Por todo? ¿De qué estás hablando? Tengo un problema en la universidad No me di de baja tiempo Y hay que pagar el año completo Lalo sí que está bien loco Está cañón que consiga novia Sí, y si la encuentra Pues pobre de ella, ¿no? Pobre Ven a darme un beso de buenas noches Sin que se dé cuenta de su... Oye, ¿sabes qué? Que con todo este lío Me dio un poco de sed Voy por agua Buenos días, mi amor Buenos días ¿No sabes lo feliz que me hace Que hayas dormido conmigo Porque te extrañaba muchísimo? ¿En serio? Ajá Yo también Ajá Ah, pues con el que voy a ganar Porque hoy es mi primer día de trabajo ¿Qué? Ajá ¿Dónde vas a trabajar? Ayer no me dijiste nada Ah, bueno, porque es una sorpresa Y te vas a sentir muy orgulloso de mí De haber hecho de esta mujer floja Una mujer emprendedora Y muy trabajadora Ya lo vas a ver Ah, caray Bueno, pues Te deseo lo mejor Porque sin duda Esta es una recompensa para mí No, y será una recompensa doble Porque tu hermana Va a trabajar conmigo ¿Qué? ¿Mi hermana? O sea, Leticia Por Dios No lo puedo creer Por fin ¿Cómo lo hiciste? Ya ves, ya ves Ahora parte de cuñadas Vamos a ser grandes aliadas En los negocios Bueno, que tengas lindo día, mi amor Sí Te amo Buenos días Hola Ay, mira, qué buena onda Mi mamá no se dejó preparado el desayuno No, de hecho no fue ella Fui yo ¿A poco? Sí, parece que vas a terminar Reeducándome tú a mí Ay, sí Órale Huevitos Sí Están un poco quemados Pero te juro que te van a encantar Seguramente, pues Así o más Está, Vivi Es que te quería ofrecer una disculpa No La verdad Yo sé que no Debe haberle dicho a Johnny Lo que siento por ti Pero A ver, no quiero que te disculpes De verdad No es necesario En todo caso Él fue el que se portó fatal No, Vivi Es que la verdad Yo siento que le pesa Que vivas aquí conmigo Y por eso ayer Le estaba explicando De que solo soy Tu amigo A ver Tú no nada más eres mi amigo Eres mi mejor amigo Y alguien súper importante para mí Así que Preferiría mil veces perderlo a él Antes que a ti Por eso te quiero Y yo Pues me encantaría Enamorarme de ti Y todas esas cosas Pero ahorita Tenemos un huevo que probar Entonces Sentiría orgullosísima de mí Te lo juro Deberías de Tomarle foto No sé, algo Oye, Julieta Qué raro Pero parece que el turco Tiene gente en el local ¿En serio? Ay, por fin Consiguió a quien rentárselo Estaba pidiendo mucha lana, ¿no? Ay, espero que sean buenos vecinos Yo también Vamos a ver ¿Vamos? Vamos a ver las cosas Buenos días Buenos días ¿Pasa algo? Te veo muy tensa Te deberías de relajar, ¿eh? Porque acabamos de rentar este local Vamos a ser vecinas ¿Cómo la ves? Guau Muy bien Se me hace raro Porque no pensé Que le gustara este barrio Ay, no me gusta ¿A quién diablo Le va a gustar este lugar? Por Dios Pero mi esposo Quiere llevar una vida humilde Y bueno, yo como su esposa Que lo ama Estoy dispuesta A apoyarlo en todo ¿Y se puede saber Qué van a vender? Vamos a poner Una tienda de ropa ¿Y tú ¿Quién eres? Mi hermana, Elena Yo soy Catalina Montiel de Solano O sea, la esposa del señor Antonio Solano Y no crean que venimos a hacerles competencia No Venimos a trabajar honradamente Como todos los demás Claro, claro De hecho, ¿nos invitarían a ver sus tiendas? No Sí Sí No ¿Sí o no? Sí, no hay problema Claro que sí Ah, ahí vamos Muy bien Vamos a ver Los precios No No, no, no es Fifth Avenue, ¿verdad? Pero está mono Oye, ¿y qué marcas manejas? Ay, Leti, ¿qué pregunta? Por Dios Aquí todo es de diseñador De ella Por Dios Oye, no estaría nada mal darle una limpiadita Ay, sí A ver, ya estuvo bueno Si no les gusta, se largan ¿Ya? Cálmate, Elena Cálmate, cálmate Yo le recomiendo hacer un estudio de mercado Antes de invertir Porque en la calle hay muchas tiendas de ropa Como la suya No solo esta Ah, no Pues muchísimas gracias Pero no, no te preocupes Porque sé mucho de eso Y no me molesta competir Ni en el negocio Ni por mi marido Ahora sí, ya estuvo Se me largan de aquí Pero ya Nosotras sí trabajamos Y no tenemos tiempo De andar averiguando La vida de los demás Oye, Cata Yo creo que sí Mejor vámonos, ¿no? No vaya a ser que nos muerda esta naca ¡Naca tu abuela! No, yo sí voy a hacer las dos cosas Voy a trabajar Y estar al pendiente De las amistades de mi marido Digo, ¿quién quite Y acabamos también de amiguitas nosotros? Joder, claro que no ¡Oh, Julieta! Ya, tienes que hablarle a Antonio Y decirle lo que hizo su mujer Entiendo que no tengas ganas de nada Pero acuérdate que desde que murió Tu papá tú eres el jefe de la casa Ya lo sé, ya se ha sido Pero pues entonces no estaba arrastrando La cobija por Julieta Y para colmo ya no me quiere Pues está confundida Pero ya se le pasará No, hombre, don Paco Me lo dijo bien clarito y a los ojos Estoy enamorada del riquillo ese Y pues no sabe cómo me duele la verdad El dolor es lo que nos hace fuertes, Elvis Anoche la vi muy triste Y me dio la razón Me dijo que va a alejarse del tipo ese A ver, neta, don Paco ¿No lo está diciendo Nomás para sacarme de la depresión? O sea, ¿usted cree que mi gatita Si vuelve conmigo Tengo oportunidad? Claro Tienes mucho a tu favor ¿Ah, sí? Tú puedes reconquistarla Eres soltero Tienes un suegro que te apoya Te estima Así que a darle con todo Arréglate Preséntatele a Julieta como un ganador Sí Como el hombre que alguna vez la enamoró Pero sobre todo Como el hombre que está dispuesto A cambiar todo por ella Hombre, yo le juro que por Julieta Cambio lo que sea Me cambia este nombre De verdad, de verdad Muchas, muchas gracias Me devuelve la esperanza Me devuelve la vida No, que no andabas con él Él es Antonio Un ejecutivo millonario Con una familia muy in Imperfecta Tengo severos problemas Tengo severos problemas Tengo severos problemas